Hola, cosas que no sabían de mi, trabajo en construcción, nunca he hecho videos trabajando ni tampoco grabo todo lo que hago, pero en este año he ido un poco mas a la vez, grabare videos sobre los proyectos que haga y para enseñar a las personas que quieran aprender sobre construcción, remodelación, ese sera mi grano de arena para el mundo, pero tambien mi otro grano de arena sera sobre la fotografia, tengo mi facebook sobre fotos, pero no me ha dado el tiempo de compartirlo, de compartir lo que se, para los que quieran aprender, comenzare a subir videos en mi pagina de youtube, sobre lo demas le doy gracias a Dios por darme la fuerza, para afrontar cada dia nuevos retos y para salir de mis dudas, de mis aflicciones y por enseñarme a vivir con esfuerzo, sin miedo y sin duda, para ayudarme a salir de mi zona de confort y cada dia intentar ser diferente, cambiar, evolucionar, agregar algo a este mundo, una vida que busca un propósito. También soy un poco chico, me gustan los accesorios, tecnología, estoy al tanto de la mayoria de cosas en tecnología, instalo y desinstalo programas en mi PC y aprendo sobre el nuevo en tecnología y soy bastante gamer, me grabo mis partidas y las comparto en Xbox Live, soy competitivo y muy divertido cuando estoy online, tal vez si me da tiempo puedo enseñarles a configurar y trucos sobre los juegos, sobre los gamers, soy bastante sociable y he conocido bastante, tal vez mi grano de arena sea sobre la vida, mas que sobre la enseñanza, o tal vez mi grano de arena pronto se convierta en un frasco de arena, mas que vivir, tener una meta y un propósito, hace de nuestra vida algo ideal. Gracias. Gracias.